¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles en esta nueva edición de su programa Visión Deportiva, este espacio en el que buscamos llevarle a sus hogares los temas más relevantes del acontecer deportivo de toda la región de Los Altos y de lo que sucede precisamente en esta tierra en materia deportiva. Qué gusto saludarles, soy su amigo Salvador Gutiérrez. El pasado fin de semana en el Centro de Desarrollo Integral PROAN, ubicado en San Juan de los Lagos, se hizo un anuncio muy importante para el deporte de esta región y es que la ciudad de San Juan de los Lagos será sede en el mes de octubre de la edición número 15 de la Copa Mundial de Fútbol de Amputados, este importante evento que se estará desarrollando precisamente en las canchas de este centro de desarrollo PROAN que tiene esta empresa en la ciudad de San Juan de los Lagos. Se realizó una rueda de prensa donde se dieron a conocer los pormenores en el domo de esas instalaciones y de todo lo que declararon quienes están inmiscuidos en la organización de este evento, le hemos preparado la entrega de este día del programa Visión Deportiva. Espero que le guste. Para mí es un motivo de orgullo como dirigente de la Asociación Mexicana de Fútbol de Amputados, compartir y anunciar que la decimoquinta Copa del Mundo de Fútbol de Amputados se llevará a cabo en la ciudad de San Juan de los Lagos. Agradezco la presencia de las personas que me acompañan aquí en el presidio, al comité organizador, a Manuel Romo, a profesor Antonio Rodríguez Lozano, al profesor Juan Murillo Mares, a nuestro estimado amigo Benjamín Herrera de León, que trabajará en el comité organizador. Emanuel, muchas gracias. El fútbol de amputados, como ustedes saben, en México, siendo una disciplina incipiente históricamente y en comparación con muchos países que nos llevan más de 20 años de trayectoria, ha podido consolidarse, sobre todo en los últimos tres años, pues hemos sido elegidos y se nos ha confiado la Copa del Mundo 2014, la Copa América 2015, el Congreso Internacional 2016 y vuelve nuevamente la Copa del Mundo a nuestro país. Ningún país latinoamericano había tenido esa oportunidad y esa distinción. Entonces, para mí, pues, siento muy orgulloso y muy complacido de que lo que trabajamos aquí hace tres años, vuelva nuevamente a esta, la Casa del Fútbol de Amputados de México, la ciudad de San Juan de los Lagos. Buenas tardes, yo vengo en representación de mi padre y de mi abuelo, que no pudieron asistir el día de hoy, pero les mandan un muy cordial saludo a todos ustedes y es un orgullo recibirlos nuevamente aquí en San Juan. Bienvenidos, siéntense como en casa. Pues buenas tardes también de parte de los jugadores de Amputados, es un gusto, es un honor que nos reciben de esta manera. Sabemos que San Juan siempre, la verdad es que es como nuestra segunda casa, nos han tratado de una manera, pues, muy, muy padre. Tenemos muy buenas experiencias, tenemos, ahora sí que la mitad del corazón aquí. Entonces, es un honor para todos nosotros defender y luchar por defender la camiseta de México, por ser unos dignos representantes y sobre todo por estar aquí en esta bella ciudad que nos arropa y que también vamos a luchar por, ahora sí que por hacer un buen espectáculo aquí y como buenos mexicanos. Muchísimas gracias. Bien, pues, buenas tardes. Como ya lo expresaron, es un orgullo y un honor poder recibir la sede del Mundial en San Juan de los Lagos. Creo que estamos a un poco más de un mes para poder iniciar con esta Copa del Mundo. Contaremos primeramente el día 26 con el Congreso Internacional, donde estarán presentes un poco más de 40 países y sus representantes para tomar los acuerdos mundiales que tengan que ver con esta disciplina en los próximos años, el día 26. Y a partir del día 27 de octubre comienzan las actividades ya propias del Mundial. El día 27 tenemos ya anunciada la inauguración, será aquí en la cancha de Santa Lucía a partir de las 6.30 de la tarde con alguna ceremonia interesante donde pues están cordialmente invitados. Y a las 8 de la noche el Partido Igneural, donde la selección de nuestro país, que de hecho están aquí presentes y les agradezco que estén en esta rueda de prensa, se enfrentará al equipo de Irlanda en el Partido Igneural. A partir de ahí, el día 28, 29 y 30 de octubre, tendremos partidos a las 4, 6 y 8 de la tarde en 4 instalaciones de aquí de Proal, que serían las canchas que ya conocemos. Para los medios está Santa Lucía 1 y 2, la cancha de San Martín y la cancha de Lomas Verdes. Se estarán llevando de manera simultánea los partidos durante la tarde. Durante las mañanas los equipos estarán visitando escuelas y asociaciones para poder expresar el mensaje de motivación y de superación que cada uno de los amputados tiene para compartir. El miércoles tenemos un descanso en el evento. No habría partidos y a partir del jueves comenzarán dos competiciones. Los 8 equipos que quedan eliminados de la Copa del Mundo van a disputar la Copa Proan. Y los 16 equipos que pudieron calificar de acuerdo a los estatutos de juego podrán disputar la Copa del Mundo para celebrar la final el día domingo 4 de noviembre, igual a las 8 de la noche, aquí en la cancha de Santa Lucía. Muy buenas tardes. Nuevamente es un placer estar aquí en San Juan de los Lagos y más en un deporte que ha sido adoptado por todos los habitantes de este bello lugar. Entonces para la Asociación de Fútbol Aficionado del Estado de Jalisco es un orgullo el que se nos haya tomado en cuenta para intervenir en este Mundial. Lo que les deseo es mucha suerte y que gane México, que se va a hacer el mejor. Muy buenas tardes, creo que es por demás decirlo, pero es una gran responsabilidad como comité organizador, como miembro de este gran equipo que se está conformando agradecer a cada uno de los que participan, reconocer el esfuerzo que hace cada uno de los atletas de cada uno de los países y por supuesto el propio de México a reconocer de gran valía que hacen su tiempo, dedicación y yo espero también que nos levantemos con la Copa. Además pues de sentirme con esta gran responsabilidad de integrarme con grandes personas con una capacidad impresionante de organización, la empresa Proal directamente en donde se está volcando en favor de todo el desarrollo de esta disciplina, de este deporte, es una gran casa. Vamos a volcar los ojos del mundo a este municipio, a este gran hogar que es para todos y nuevamente muy agradecido y una gran responsabilidad reitero. En Navieri sabemos lo que amas y lo ponemos a tu alcance con 6 mensualidades sin intereses, en calzado y accesorios para toda la familia. Solo unos días. Cat 0%, mínimas restricciones. Navieri, tu estilo a otro nivel. Haz patria y ven por el auto que te mereces a Ponce Automotriz. Este mes mexicano suena perfecto para que estrenes el auto que siempre has soñado. No arriesgas tu inversión y elija los seminuegos de confianza. Pregunta por nuestros increíbles financiamientos y da el grito de la emoción. Llámanos y pregunta por el auto que buscas. Si no tenemos, te lo conseguimos. Ponce Automotriz, los autos de confianza. Hoy no más es el reventón. Amigazo, estamos de festejo y con manteles largos. Cumplimos 20 años y tú eres el invitado especial. Te preparamos una gran variedad de novedades con puro preciazazo. Lo tenemos todo y sin enganche. Con el Bodegón, 20 años saliendo galón. Somos el Bodegón. Los camiones Hyundai tienen la versatilidad, variedad y el rendimiento que tú necesitas. Con sus diferentes capacidades de carga, puedes llevar lo que se te ocurra y así diversificar tu línea de negocio. Son tan fuertes y potentes que llevan lo que tú necesitas. Tienen el respaldo y experiencia de Hyundai, que hace tu inversión más segura y rentable. Ahora la flota de camiones Hyundai sabe lo que quieres, tienen lo que necesitas. Hyundai. Rehabilitec, centro especializado en rehabilitación física. Aprovecha todo este mes, te damos un 30% de descuento en tu tratamiento completo. Así es, la empresa Proan adquiere la responsabilidad y el compromiso de toda la Copa del Mundo. Desde el Congreso, desde que llegue cada uno de los equipos, se hospedarán aquí en San Juan y aquí será el desarrollo de todo el torneo. Todos los partidos se jugarán aquí en Santa Lucía. Vamos a buscar que sea en el horario estelar, es decir, 8 de la noche en la cancha 1 de Santa Lucía. Y pues esperemos que inicie el día 27 con el juego inaugural y puedan culminar el día 4 de noviembre con el último partido. De primera instancia, la respuesta sería, ¿por qué no? Y tú mismo diste la respuesta, ¿no? Pienso que el corazón no nada más de los jugadores de México y de nosotros en la Federación, sino el corazón de muchos jugadores, desde la Patagonia hasta el Polo Norte, creo que sigue viviendo en San Juan. Entonces yo creo que esa es la respuesta. Hay una identidad increíble entre el fútbol de amputados como disciplina y todo lo que esto conlleva. Tú lo sabes, todas las historias que están detrás de esto, o sea, la parte de la persona y no solamente la del jugador, que tiene lazos muy estrechos con San Juan. No tiene ningún costo, el evento es completamente gratuito. La intención es que todas las personas que quieran lo puedan seguir a través de las redes sociales, pero también que se puedan desplazar a San Juan de los Lagos. Digo, estamos estratégicamente ubicados con la región de Los Altos, cerca de Aguascalientes, León, en fin, creo que es un punto muy cercano donde van a poder ver un espectáculo de nivel mundial y de una calidad impresionante como lo fue la Copa América. Están invitados. Los partidos, repito, serán 4, 6 y 8 de la tarde en tres diferentes sedes. Partidos bastante interesantes. Les vamos a compartir la página oficial a través de Facebook, Twitter y demás para que puedan seguir ahí. En unos días más publicamos ya el calendario oficial para que vayan eligiendo a sus selecciones y pues conociendo un poquito más de este deporte, ¿no? Pero principalmente buscando el mensaje que es lo que queremos hacer, ¿no? Cada uno de ellos, pues de alguna forma perdió un miembro y en lugar de sentarse en su casa a llorar, a deprimirse o hacer de su vida una desgracia, han convertido esto en una bendición y pues que los hace ser campeones de vida, ¿no? Busquemos el campeonato en la cancha, pero ya son campeones de vida. Buenas tardes, Salvador Gutiérrez de Televisión por Cable Tepa. ¿Cómo es que un país gestiona conseguir la sede, como en este caso México? ¿Cómo fue el proceso para obtener la sede, primero? Y segundo, ¿cómo es que se deciden por encontrar una localidad donde realizarlo? El proceso para la elección de una sede generalmente se presenta ante el pleno de la Asamblea de la Federación Mundial de Fútbol de Amputados. En este caso, desde la realización de la Copa América aquí en San Juan de los Lagos en el 2015, se visualizó nuevamente la opción de hacer nuevamente un evento internacional y que México buscara esa nueva oportunidad de organizar un mundial. Durante el congreso efectado en Guadalajara en el 2016, en el que estuvieron representados más de 30 países de los que integran la Federación Mundial, se habló por primera vez de las opciones de que México pudiera volver a albergar una Copa del Mundo. La Federación Mundial nos envió el cuaderno de cargos, se estudiaron todas las posibilidades y se inició un muy, muy ardo trabajo. Inicialmente, la Copa visualizada en Guadalajara. Y fue, como te digo, un proceso en el que hubo que responder a todos los requerimientos marcados por la Federación, hasta que una vez presentados, bueno, y analizados por el Consejo Ejecutivo de la Federación Mundial, pues se da el visto bueno y se le otorga a México la sede. En esta ocasión, en el Congreso Internacional, que tendremos el 26 de octubre, la candidata a organizar la Copa del Mundo del 2020 es la ciudad de Cracovia, en Polonia, y de hecho, pues viene con todo un equipo para hacer esa presentación y esa gestión. Ya nos ha confirmado el alcalde de la ciudad de Cracovia y el ministro de Deportes de Cracovia, que estarán aquí, y pues es prácticamente un hecho que ellos se llevan la estafeta para dentro de cuatro años. Igual comentarte, San Juan es una ciudad que cada fin de semana recibe miles de peregrinos por el tema religioso, entonces, infraestructura hotelera, servicios y demás, hay de sobra, ¿no? Perfectamente lo puede albergar, lo hemos demostrado en campeonatos nacionales del sector amateur, lo hemos demostrado en la Copa América, y este campeonato mundial no va a ser la excepción. Actualmente el campeón del mundo es Rusia, en segundo lugar está Angola, que es como está marcado el ranking internacional, en tercer lugar está Turquía, Polonia y Argentina. Es el actual ranking internacional, los primeros cinco lugares, y son los resultados obtenidos en el pasado mundial del 2014. Bueno, sí, efectivamente, el país que más Copas del Mundo ha albergado es los Estados Unidos. Tradicionalmente las Copas del Mundo se jugaban en la ciudad de Seattle, Washington, hasta que sale la primera Copa del Mundo a celebrarse en la ciudad de Tashkent, Uzbekistán, que fue el primer país distinto a Estados Unidos en organizar una Copa del Mundo, pero que realmente somos un muy selecto grupo de países los que hemos cedido esa oportunidad y ese privilegio. En ese grupo se encuentra Turquía, Argentina, Brasil, Uzbekistán, Estados Unidos e Inglaterra. De hecho, somos, después de Argentina, el segundo país de habla hispana que organiza una Copa del Mundo. En Rusia también una Copa del Mundo. O sea, pero al número de países que integran la Federación Mundial, pues realmente es un número muy pequeño el que ha organizado Copas Mundiales. Yo creo que no solamente son expectativas, yo creo que es algo que digo convencido. Vamos, vamos por la Copa. La Copa se queda en México, la Copa se queda en San Juan. Yo amo a los zapatos, bolsas, collares, pulseras, carteras, accesorios... En Navieri sabemos lo que amas. Y lo ponemos a tu alcance con seis mensualidades sin intereses. En calzado y accesorios para toda la familia. Solo unos días. Cat 0%, mínimas restricciones. Navieri, tu estilo a otro nivel. Haz patria y ven por el auto que te mereces a Ponce Automotriz. Este mes mexicano suena perfecto para que estrenes el auto que siempre has soñado. No arriesgues tu inversión y elige a los seminuevos de confianza. Pregunta por nuestros increíbles financiamientos y da el grito de la emoción. Llámanos y pregunta por el auto que buscas. Si no tenemos, te lo conseguimos. Ponce Automotriz, los autos de confianza. Hoy no más, ¡ese reventón! Amigazo, estamos de festejo y con manteles largos. Cumplimos 20 años y tú eres el invitado especial. Te preparamos una gran variedad de novedades con puro preciazazo. Lo tenemos todo y sin enganche. Con el Bodegón, 20 años saliendo galón. Somos el Bodegón. Los camiones Hyundai tienen la versatilidad, variedad y el rendimiento que tú necesitas. Con sus diferentes capacidades de carga, puedes llevar lo que se te ocurra y así diversificar tu línea de negocio. Son tan fuertes y potentes que llevan lo que tú necesitas. Tienen el respaldo y experiencia de Hyundai, que hace tu inversión más segura y rentable. Ahora la flota de camiones Hyundai saben lo que quieres, tienen lo que necesitas. Hyundai Rehabilitec, centro especializado en rehabilitación física. Aprovecha todo este mes, te damos un 30% de descuento en tu tratamiento completo. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Contrata tu servicio de internet con Wi-Fi. Elige hasta 12 megas de velocidad. Revisa tus redes sociales. Te ofrecemos calidad, servicio, estabilidad y atención. TV Cable Tepa Definitivamente, pues bueno, al tener la sede, obviamente la hotelería, los servicios turísticos y demás, creo que es una importante oportunidad para demostrar o refrendar el compromiso de la ciudad y de la caridad de su gente, no nada más con México, sino ahora con un evento de calidad mundial. Creo que estamos preparados, digo, recibimos a su santidad Juan Pablo II hace algunos años, hemos recibido varios tornos nacionales y estoy seguro que en esta ocasión la gente de San Juan va a responder como ya lo hizo en la Copa América, volcándose, no nada más apoyar en las canchas, sino realmente que creo que eso es el corazón de la sede. Y bueno, los jugadores que están aquí no me dejarán mentir. En la calle en todo momento hay el contacto, la confianza, la calidez, desde el niño hasta el abuelito, ¿no? Entonces creo que estamos listos para que pueda llegar pronto este 27 de octubre. ¿Sabes? Yo pienso que a lo mejor una mala percepción que se pudiera tener de esto es el que se realice un comparativo con el fútbol convencional. ¿Por qué? Porque nosotros no somos convencionales. Y yo eso lo tengo ya vivido en algunas experiencias que hemos tenido. Realmente hay países que van a dar muchas sorpresas. El primer campeón del mundo y que fue campeón del mundo tres veces fue el Salvador. Y probablemente no escuchemos mucho en el fútbol convencional sobre el Salvador. Y aquí ha llegado a ser una gran potencia. También hay equipos africanos que vienen empujando muy fuerte, como el caso de Angola, como el caso de Ghana, que son países que han destacado en los últimos años con muy buenos resultados en el fútbol. Lo que sí pudiera ser coincidente, y que creo que muchos de nosotros lo sabemos, pues es el extraordinario trabajo que hacen en Argentina, que hacen en Brasil, también en fútbol de amputados. Estamos hablando que los países que más veces han ganado una Copa del Mundo son Brasil y Rusia. Que la han ganado cuatro veces cada uno. Entonces, en algún momento Uzbekistán también ha sido campeón del mundo en dos ocasiones. Si sumamos estos campeonatos, pues nos va a dar el número 14, que nosotros vamos por la decimoquinta Copa del Mundo. Pero que también tú ves que no ha sido como muy diverso el que la Copa se vaya a países distintos. Sí, pero es más o menos esa línea. Y pues yo sí los invitaría a no nos compare con resultados convencionales, porque no somos convencionales. Bueno, esta sería la segunda participación de México en una Copa del Mundo. Como ustedes saben, realmente somos un país incipiente en esta disciplina. Tenemos practicándola aproximadamente siete años. En el 2012 se celebra la Copa del Mundo en Kaliningrado, Rusia. Que es cuando se logra que la Asociación Mexicana de Fútbol de Amputados sea reconocida como miembro pleno de la Federación Mundial. Y es en el 2012 cuando se pide la sede de la Copa del Mundo del 2014. Sin embargo, la primera participación de México en un evento internacional fue en el 2013, en la segunda Copa América, que se llevó a cabo en la ciudad de Catahuaces, estado de Minas, Gerais, Brasil, en donde México fue el subcampeón. Estamos hablando que la primera participación internacional que tuvo México fue para traer el subcampeonato de la Copa América. En ese tiempo, el ranking había dejado a Argentina en una cuarta plaza del Mundial anterior y en esa Copa América se quedó siendo un cuarto. En el 2014, durante la Copa del Mundo, México obtuvo el lugar número 14 y que, bueno, vamos a darle la vuelta a esa estadística. Sin embargo, hubo una participación a una Copa Internacional de la Amistad que se celebró en San José, Costa Rica, en donde uno de nuestros equipos que integran la Liga Mexicana de Fútbol de Amputados, no la Selección Nacional, reitero, un equipo, el equipo campeón de la Liga, nos representó en ese torneo y que tuvo un formato poco convencional. ¿Por qué? Porque participaron tres equipos contra tres selecciones. Las selecciones eran la de Costa Rica, la de El Salvador y la de los Estados Unidos, junto con otros dos equipos de El Salvador y Costa Rica. Bien, la Copa la ganó México, la ganaron los Tigres. Definitivamente yo creo que es uno de los factores importantes y trascendentes porque, desafortunadamente, por ejemplo, en Guadalajara, hospedarte en un hotel del centro e ir a una cancha te implica, no sé, 50, 60 minutos de traslado, ¿no? Lo que aquí, pues, sales del hotel y prácticamente a la cancha más retirada, que es lo más verde, es en 10 minutos, cuando mucho estás ahí, ¿no? Y la otra es el proceso de involucramiento de la gente, ¿no? Creo que en una metrópoli es más complicado que toda la gente se vuelque. Está la Liga Mexicana de Fútbol de Amputados, por ejemplo, acaba de celebrar Tigres la final y no sé cuánta afluencia de participantes hubo, además de los familiares y amigos cercanos, ¿no? Que creo que ese es un factor importante. Y aquí, en realidad, si recordamos la Copa América, pues, tuvimos llenos totales aquí en Santa Lucía de cerca de 5.000 personas en cada encuentro de la selección. A continuación, vamos a presentar al cuerpo técnico de la Selección Nacional. Entonces, le cedo la palabra a Jan para que nos haga la presentación y les pedimos que vayan pasando, ¿de acuerdo? Le voy a pedir, por favor, al señor Guillermo Almaguer, técnico de la Selección Nacional, que nos acompaña en el estrado para que nos presente a su cuerpo técnico. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Almaguer, Villanueva. Agradeciendo a AMFA por la confianza, por AMFA por la confianza que me brindan para formar, perdón, en el cuerpo técnico, el técnico nacional de Fútbol de Amputados en México. Y, a ver, quería presentar a mis auxiliares técnicos, Rodrigo Campos, Gilberto Magallanes, José Flores son nuestros representantes de Querétaro, Torrión y Sinaloa, que van a ser parte de nuestro técnico con un auxiliares. Continuamos con, este, los preparados físicos, es Armando Acosta, Jesús y Carlos Hernández, van a ser nuestros preparadores físicos en este mundial. Primero, este, pues agradecido con Dios, con la familia que nos dan la oportunidad y esperemos, este, en Dios primero dar una excelente copa. Tenemos a una gran selección, que en años, este, hemos trabajado y logramos conjuntar los mejores jugadores del país y vamos por el campeonato que se va a quedar aquí en San Juan y en México. Muchas gracias por su atención. Darles las gracias a todos los medios de comunicación que nos hicieron el favor de atender la convocatoria y de habernos acompañado esta mañana. Vamos a seguir muy en contacto con ustedes de todos los avances que sigamos teniendo en la preparación y la organización de la Copa del Mundo y muy próximamente, en los próximos días, queremos conocer a los 15 jugadores que integrarán el equipo nacional que nos va a representar en la Copa del Mundo de San Juan de los Lagos 2018. Muchas gracias. Amigos, pues esto fue lo que sucedió en la rueda de prensa donde se hizo el anuncio oficial de que la ciudad de San Juan de los Lagos será la sede de esta Copa Mundial de Fútbol de Amputados, un evento muy importante que en su edición número 15 estará recibiendo la visita de 24 países que estarán buscando el campeonato del mundo y que además estarán realizando diversas actividades en torno a este evento que se llevará a cabo del 27 de octubre al 4 de noviembre, un evento para el cual ya prácticamente están ultimando detalles y que estamos seguros que será todo un éxito. Hoy con imágenes de Miguel Ángel Morones, soy su amigo Salvador Gutiérrez y lo espero la próxima semana en Visión Deportiva.